Países de América Latina dieron inicio a las festividades de Navidad, celebrando el Día de la Inmaculada Concepción, en Colombia, con la tradicional Noche de Velitas. La luz de las velas se tomó a las noches de naciones como México, Ecuador, Venezuela, en un espectáculo de unión familiar. Sin embargo, estas festividades se ven marcadas por el mal uso de juegos artificiales que solo en Colombia deja a más de 70 personas lesionadas por quemaduras. De estos hay una cifra alarmante, el número de menores de edad, 21 lesionados por pólvora preténica, que nos dejan hoy niños con daño auditivo y daño ocular. La policía colombiana pretende cerrarle el cerco al número de quemados por pólvora y a la propagación de la COVID-19, a lo que queda de las festividades navideñas. Estuvimos en establecimientos públicos verificando las normas de inseguridad, la no comercialización de pólvora. Tenemos 118 kilos incautados de pólvora. Esa pólvora se pretendía comercializar, ser usada por niños, niñas, adolescentes. Las autoridades lanzaron el plan Navidad Próspera y Segura y cerca de 45 mil uniformados estarán en las calles para garantizar la seguridad de propios y extranjeros. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá.